Música ¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva Si ya es oficial, Carlos Zambrano dejó el Pauk de Grecia y fichó por el Dinamo de Kiev de Ucrania Este es el sexto equipo de León desde que dejó el Perú y jugará la Europa League Aún se desconoce cuánto costó el traspaso Cuando salga te lo informaré, claro Sporting Cristal evalúa pedir los puntos y UTC no consigue cancha Para el primer partido de la temporada del torneo de verano Se conocen que esperarán hasta el miércoles, nada más Tim Cahill regresó al Millwall para llegar en forma al Mundial de Rusia Estuvo en el Melbourne City Deulofeu ya pasó con la camiseta del Watford y hasta entrenó ya Según el periodista José Miguel Domínguez, si el Bolío Gómez deja de ser técnico de la selección de Panamá Irían por Pedro Troglio de la U Cabe resaltar que Troglio debutará en unos días con Universitario en lo que será el torneo del verano del 2018 El loco Abreu habló para la prensa Habló sobre Guerrero, claro El que me encanta por personalidad y forma de jugar es Paolo Tienen muchas cosas en común y ambos son emblema La gente se refleja mucho en ellos No dan ninguna pelota por perdida En partidos difíciles siempre sacan la cara por el equipo Son goleadores de partidos complicados Tienen jerarquía Comentó Sebastián Abreu en una entrevista para el comercio Comparando a Guerrero con Luis Suárez Alberto Quintero ya está recuperado para debutar con la U Melgar juega hoy contra el Santiago Wanderes a las 7 y media de la noche por Fox Sports Calcaterra renovó su contrato con Cristal hasta el 2022 Y Yutun será otra vez papá Así lo anunció vía Instagram Y bueno eso es todo por mi parte Espero te haya gustado el video Si es así regalame tu like No olvides suscribirte Más tarde subiré otro video de noticias aquí y en Eurogol Un abrazo Chau 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 Chau